me dio allí y cuando Fernando Colabrea me dijo, ok Nino ya, y ahí fue que esa señora me pidió abrazar a su hijo y yo le dije, no puedo abrir el cifre de ese body bag, y ella me dijo, te lo acepto Nino, pero permíteme abrazar esa bolsa, y usted le puede preguntar a los compañeros, cuán difícil son esos momentos, cuán difícil y cuán importante es que hombres y mujeres como estos que ustedes ven aquí, están dispuestos a hacer lo que sea, a la hora que sea, donde sea, y gracias al Padre Celestial cuando terminamos allí, no hubo que poner ni una curita, y ¿sabe qué? Eso es cuando Papá Dios se mete en el asunto y le permitimos que nos proteja y nos cuida. Así que yo quiero que le den un aplauso, dan su fuerza esta gente, ¿sabe qué? No es Nino Correa en este grupo de trabajo que está aquí, y es un honor, de verdad, es un honor trabajar con ustedes, así que gracias de verdad, gracias, 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 de verdad, gracias, todo su encarce.